En uno de los años con mayor conectividad digital en la historia, acercamiento y comunicación en redes sociales, Claro Nicaragua promueve su programa Postea Seguro. El programa Postea Seguro propone un sinnúmero de acciones, recomendaciones y pasos a seguir dirigidas a la navegación inteligente de provecho y transformación positiva para la vida diaria de las personas. La Internet se ha convertido en una de las herramientas indispensables desde su creación para la realización de muchas actividades como estudios, trabajos, compras y otras. Así también como la realidad ante la pandemia del COVID-19, la niñez ha acelerado su integración a la navegación para la educación y entretenimiento. Es de suma importancia controlar lo que observamos y compartimos en redes sociales, a fin de autoprotegernos y cuidar que este contenido no dañe a otros. De la misma manera, debemos estar atentos al contenido que llega a los ojos de los más pequeños del hogar. Invitamos a las y los nicaragüenses a estar pendiente de esta iniciativa y postear seguro, expresó Gilda Tinoco, gerente de Comunicación Corporativa de Claro Nicaragua. Entre las recomendaciones de seguridad que la compañía líder en telecomunicaciones hace a sus usuarios, se encuentran utilizar una conexión de Wi-Fi segura, mantener las aplicaciones y los software actualizados, instalar aplicaciones de eduentretenimiento a la niñez, entre otros. También se recomienda activar los controles parentales para las cuentas de menores de edad y no brindar información confidencial, como datos de acceso a plataformas o cuentas bancarias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.